bueno, nos dan 5 cargas distribuidas en esta forma, en un cuadrado y una carga en el centro o sea tenemos 5 cargas ahí, la carga que tenemos aquí es de más Q, esta es menos 2Q esta es menos Q y más 2Q, todas en Coulombs y Q es la cantidad de Coulombs que no sabemos, no nos interesa cuánto es un valor numérico X solo sabemos que esta acá es el doble de esta y que esta acá es el doble de esta y así y el cuadrado tiene longitud A, nos piden encontrar la suma de la fuerza eléctrica que se genera en la carga que está aquí en el centro, la carga roja para hacer este problema lo primero que tenemos que saber es cómo se calcula la fuerza eléctrica entre dos cargas esa fuerza se calcula mediante esta fórmula que dice que multiplicamos una constante K que equivale a esto mirenlo, newtons por metros cuadrados sobre Coulombus al cuadrado por el producto de las cargas, de las cuales quiero saber qué fuerza ejercen sobre la distancia que separa esas cargas al cuadrado, eso quiere decir R en este caso es muy parecida de hecho a la fórmula de atracción de dos masas simplemente tenemos la constante, en este caso es G y tenemos M1 y M2, similar, exactamente el mismo tipo de fórmula simplemente aquí estamos hablando de cargas este es un problema, en un problema donde hay fuerzas siempre hay vectores recuerden que una fuerza es una cantidad vectorial, tiene magnitud y tiene dirección esta fórmula sólo me da la magnitud de la fuerza pero no me da la dirección entonces lo primero que vamos a hacer es calcular las magnitudes y luego calculamos la suma de fuerzas en X y en Y para encontrar la componente en X y en Y del vector de la fuerza resultante de la magnitud, perdón, de la fuerza que actúa en Q para hacer esto entonces lo primero que hay que hacer es empezar carga por carga a calcular qué fuerza tiene con respecto a la carga que está en el centro entonces enumeremos, supongamos que esto es 1, 2, 3, 4 y 5 o sea la numeración de las cargas vamos entonces a empezar por encontrar la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 5 la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 5 es K por el producto de las cargas, la primera es K y la segunda también es K perdón, Q, Q y Q, Q por Q sobre la distancia que la separa el cuadrado el problema es que esta distancia que la separa es esta diagonal permítanme, cambio de color, esta diagonal esa diagonal, vamos a pintar ese triángulo aquí, el triángulo que se formó miren, si todo esto es A, esto de aquí será A medios y esto también será A medios entonces yo puedo calcular esta distancia que es la que separa las cargas la carga 1 de la carga 5 con Pitágoras yo sé que esto es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado entonces resolvamos esto esto es raíz de aquí tengo A a la 2 sobre 4 más A a la 2 sobre 4 eso es igual a raíz y esto es dos veces esto o sea, dos veces A a la 2 sobre 4 simplificando yo puedo decir que saco raíz a todos los términos tengo raíz de 2 sobre 2 por A saqué raíz a este, raíz a este y raíz a este y obtuve este valor esa es la distancia entonces esa es la que vamos a poner aquí raíz de 2 sobre 2 A elevado al cuadrado como ya no necesitamos más esto pues eliminémoslo acá porque vamos a necesitar el espacio para lo que resta del ejercicio entonces esto lo podemos simplificar esto es lo mismo que tener K Q cuadrado que Q por Q es Q cuadrado y aquí tenemos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado es lo mismo que tener 2 elimino la raíz 2 al cuadrado es 4 y A queda A a la 2 aquí puedo simplificar puedo pasar inclusive el 4 perdón antes de simplificar arriba 4K Q2 sobre 2 A2 y simplifico miren mitad y mitad voy a tener dos veces K Q al cuadrado sobre al cuadrado entonces ya encontré la fuerza de 1 a 5 ahora miremos que pasa con la carga número 2 y la carga número 5 o sea la fuerza de 2 a 5 la fuerza de 2 a 5 es igual a la constante K que multiplica a la carga en este caso la carga 2 es 2Q el signo no nos interesa aquí ya vamos a ver donde nos importa el signo 2Q por Q que es la carga del centro dividido la distancia la distancia es la misma raíz de 2 sobre 2 A al cuadrado resolviendo esto me queda 2K miren 2K y Q por Q es Q cuadrado sobre elevar esto al cuadrado miren que ya lo habíamos hecho aquí es 2 cuartos al cuadrado y si subo esto me queda 8 KQ2 sobre 2 A2 que es lo mismo simplifico pongámoslo por aquí 4 KQ2 sobre A a la 2 entonces obtuve la fuerza de 2 a 5 atención con el resto de las fuerzas miren que las cargas en términos podríamos hacer exactamente el mismo procedimiento pero las cargas 3 y las cargas 4 tienen la misma cantidad de carga pues con sentido contrario pero la misma cantidad de carga que tenemos por ejemplo la 3 con la 1 y la 4 con la 2 entonces no tenemos que calcular esas magnitudes o sea yo puedo concluir aquí que la fuerza 1,5 es igual a la fuerza a la magnitud de la fuerza de 3,5 siendo igual en este caso a 2K Q2 voy a mejor hacerlo así sobre A2 y también puedo concluir simplemente para que lo tengamos aquí que la fuerza 2,5 es igual a la fuerza 4,5 y en este caso es 4K Q2 sobre A2 ya no necesitamos el resto hacer el resto de cálculos porque esas fuerzas son iguales ya que las cargas son iguales o sea los cálculos nos van a dar exactamente lo mismo porque vamos a reemplazar los mismos valores en la fórmula pero entonces como ya tenemos las magnitudes de las fuerzas ya lo que me interesa es la resultante de la fuerza en Q como cantidad vectorial para mirar esto como vector miremos lo que sucede en este eje con la carga Q supongamos aquí tengo a Q miremos lo que va a pasar a cambiar de color miremos que pasa de 1 a 5 las fuerzas ahora si nos interesan los signos de las cargas tengo una carga positiva una carga positiva o sea que esta carga va a experimentar una fuerza de repulsión o sea la fuerza se va a querer ir hacia acá lo va a tratar de repulsar entonces lo que vamos a poner es aquí esta es la fuerza 1 5 ahora que pasa con la carga 2 y la carga 5 aquí hay positivo y negativo va a tratar esta carga de ir hacia acá o sea hay una fuerza de atracción esta fuerza de atracción va hacia este sentido miren esto es el eje acá lo traslade aquí y esta se va a ir hacia acá la voy a hacer más o menos del doble porque ya sé atención que esta magnitud de esta fuerza de la fuerza 2 5 es el doble de la magnitud de la fuerza 1 5 mirenlo acá está acá lo estamos viendo esta es fuerza 2 5 voy a cambiar de color vamos a usar de pronto un rojo ahora vamos a mirar que pasa con la carga 3 5 aquí son negativas también hay atracción o sea que esta carga va a tratar de irse hacia acá hacia abajo parecida a esta de hecho va a tratar de irse hacia acá abajo inclusive tiene la misma magnitud la carga 3 5 tiene la misma magnitud de la 1 5 es más aquí entonces ponemos que esta es la fuerza ponelo por aquí 3 5 y vamos a tener la acción de la carga 4 sobre la carga 5 como ambas son positivas hay repulsión o sea que esta va a tratar de irse hacia allá otra vez esta carga así y con esta magnitud porque sé que es el doble de la anterior miren que la magnitud de la 4 5 4 5 es el doble de la 3 5 o es inclusive la misma de la 2 5 la misma magnitud por eso me quedan así los vectores entonces fuerza 4 5 hasta ahí solo tengo la ilustración de los vectores pero no he encontrado la sumatoria de fuerzas para hacer la sumatoria de fuerzas recordemos como es con poner un vector en coordenadas entonces es simplemente coger la magnitud del vector en este caso vamos a coger la magnitud del vector vamos a empezar en orden vamos a empezar con la fuerza 1,5 y la vamos a multiplicar un poco más pequeño y la vamos a multiplicar por el coseno del ángulo que forma con el eje x atención algunos por ejemplo como tengo la 1,5 yo cojo este ángulo entonces hago coseno o algunos inclusive pueden usar este ángulo y utilizar seno porque este es el opuesto realmente esta es la fuerza que estoy encontrando este vector que está acá si lo hago acá entonces es este y es esta misma longitud pero a mí no me interesa que se aprendan ese método sino que utilicen la descomposición como regla cuando tenga fuerzas en x siempre usaré coseno y cuando tenga fuerzas en y siempre usaré seno pero para no equivocarme lo único que tengo que hacer es escoger muy bien el ángulo o sea el ángulo que vamos a coger para la fuerza 1,5 es darle la vuelta completa hasta llegar acá desde el eje x aquí tenemos 180 270 y 45 315 o también podemos coger el ángulo negativo entonces en este caso es menos 45 yo prefiero utilizar lo negativo por términos de facilidad pero pueden haber puesto menos 45 o 315 aquí que más tenemos tenemos la fuerza vamos a coger todas las fuerzas por su componente en x entonces la fuerza que sigue es la 25 por el coseno del ángulo que forma la fuerza 25 con respecto al eje x en este caso es 45 positivo bueno creo que no pongamos el o pongámoslo acá también el grado pues para que entendamos que son grados luego tenemos la fuerza 35 la magnitud miren la magnitud ¿cuál es? son estos valores que están acá luego los podemos reemplazar por el coseno del ángulo que forma esta fuerza con respecto al eje x el coseno que forma la fuerza 35 mirenlo aquí es también menos 45 es hacia abajo y la fuerza 45 forma un ángulo de 45 ojo una cosa que nos vamos a dar cuenta es que toda esta suma me va a dar positiva miren que todas las componentes de estos vectores dan hacia allá en el eje x positivo mientras que por ejemplo cuando hagamos lleno vamos a dar cuenta que estas dos componentes van a ser positivas pero estas dos componentes van a ser negativas ¿eso quién me lo da? yo lo puedo poner con signo y hacer el cálculo trigonométrico o evitarme todo ese problema y simplemente reemplazo el ángulo correctamente o sea como lo acabamos de hacer acá y los signos van a aparecer solos por eso me parece mucho mejor este método que el que normalmente se ilustra en libros e inclusive aulas de clase entonces tenemos aquí la sumatoria de fuerzas en x ya simplemente sustituir atención coseno de menos 45 es raíz de 2 sobre 2 y coseno de 45 también es raíz de 2 sobre 2 entonces tenemos para todo raíz de 2 sobre 2 que multiplica cada una de esas fuerzas entonces tenemos para el primer caso creo que no vamos a tener espacio bueno no importa tratemos de empezarlo aquí hacemos la sustitución 2 1,5 es 2k q2 sobre a2 por raíz de 2 sobre 2 o sea que este 2 y este 2 se nos van a cancelar más la fuerza 2,5 que es 4k q2 sobre a2 por raíz de 2 sobre 2 entonces cancelamos esto y aquí tenemos 2 los que siguen miren que son igualitos la 3,5 va a medir lo mismo que la 1,5 y la 4,5 la fuerza es la misma que la 2,5 miren que aquí lo tenemos o sea que lo que hagamos aquí va a ser el doble o sea podría seguir escribiendo pero se nos simplifica si simplemente decimos que sea el doble de lo que está acá entonces hagamos algo de espacio la parte de arriba y vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en x bueno por la longitud del video vamos a tener que cambiar y vamos a tener que crear una segunda parte en la segunda parte continuamos con la simplificación de las fuerzas en x y vamos a tener que crear